Música ¿En qué lugar estás? Enlalando y exhalando lentamente Música Música ¿En qué tú te recuerdes? ¿Estás viendo desde tu hijo, tu papá? ¿Podemos usar el significativo? Chiquita, me llévala la mano Música Música Las cosas iban cambiando Música ¿Cómo en esta adolescencia en esta adolescencia que estamos nosotros atravesando actualmente? ¿Sí? Estamos muy a tiempo de rectificar otra vez el camino ¿La opción por la construcción o la opción por la destrucción? Música